¿Qué es la fusión nuclear? 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 Sí, pero nosotros por lo menos, ¿qué sucede? La energía nuclear es muy económica, es más económica que producir energía nuclear que producir energía a través de combustible fósil. O sea, un kilovatio producido por energía nuclear es más barato que un kilovatio de electricidad producido por carbono o por petróleo. Claro que sí, por lo menos aquí puedes dar cuenta, bueno, esto es una tabla de la equivalencia en barril equivalente de petróleo, de algunas hundarias utilizadas por la OLADE. Aquí podemos ver que un barril de petróleo, que es igual a 1.0015 barriles equivalentes de petróleo, un kilogramo de uranio equivale a 71,2777 barriles equivalentes de petróleo, bajo un cierto proceso. O sea, con unos kilos de uranio yo me ahorro muchísimos barriles de petróleo. Muchísimo. Aquí está. Un reactor que utiliza 200 toneladas de uranio equivale a una planta, de energía fósil, que utiliza 14.234.180 barriles de petróleo. Por eso Francia produce electricidad fundamentalmente por uranio enriquecido, o por uranio. Es más económico, es mucho más económico utilizar reactores nucleares que utilizar... Pero a raíz de los accidentes de Chernobyl y de Fukushima, ha habido... Alemania parece que han frenado un poco el desarrollo nuclear. Como hemos estado hablando, doctor Pineda, son errores humanos que ocurren, pueden ocurrir, ¿verdad? Salvo en el caso de Fukushima, que hubo una intervención muy fuerte en la naturaleza, a través del terremoto y a través de un tsunami, ¿verdad? En el sitio idóneo que se escogió en Venezuela... ¿Venezuela? ¿Hay sitios especiales? Sí. En mi proyecto nosotros hemos hecho un estudio geológico, geográfico de toda la región de Venezuela y hemos dado con el sitio idóneo, puntual... ¿Sería donde? ¿En el ronco? Eso está escrito en mi proyecto, sí. ¿Pero en qué lugar podría estar un reactor nuclear? En el estado Bolívar. ¿En el estado Bolívar? En el estado Bolívar es muy grande, hay un sitio puntual. Ahora, ¿su proyecto de tener dos reactores nucleares de 1200 megavatios tiene que ser una actitud del gobierno, que lo conozca, que lo escuche? Esta es una decisión del gobierno y tiene que ser del gobierno exactamente como usted dice, que tiene que escuchar y... Ahora, ¿todos los países tienen una Comisión de Asuntos Nucleares que tratan de regular también el uso de energía nuclear en el país? También en mi proyecto nombro la Comisión Venezolana de Energía Nuclear, lo que yo denominé SEVEN, pero puede ser cualquier nombre que se le quiera dar. ¿Hay diplomáticos entonces también para la energía nuclear? Porque después vamos a hablar con un diplomático venezolano, Eloy Torres, que ha tenido experiencia en países donde hay energía nuclear. ¿Se puede hacer diplomacia nuclear como están haciendo ahora los Irán y la Unión Europea? Es que es muy importante hacerlo, es indispensable hacerlo. ¿Por qué? Porque la Comisión consta de varios departamentos, de entre ellos se encuentra el departamento, la División de Relaciones Interinstitucionales, y ahí es donde entra la diplomacia. Y estaría una división de uranio y material visible, una división de reactores nucleares, uno de geología, ¿no? Un organigrama, aparece el organigrama y las funciones que debe cumplir. Bueno, ojalá lo escuchen a usted y le escuchen el criterio que tiene. Me decía precisamente Eloy Torres que lo va a invitar a hablarle a diplomáticos sobre el tema nuclear, que es muy controversial, ¿no? Sí. Venezuela no está preparada todavía para un debate en materia atómica, ¿no? Bueno, la verdad que no sé cómo pudiera ser ese debate, ¿no? Porque Venezuela no tiene reactores nucleares, ni tampoco, mucho menos, construcción de... ¿Usted había visitado los reactores en Argentina o en Brasil? No, ni en Argentina ni en Brasil, pero sí estuve en Francia, Estados Unidos, Italia, España, Inglaterra... Que tienen reactores nucleares. Alemania, sí. Y podemos hacer acuerdos bilaterales con esos países para tener esa tecnología, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y esas son relaciones diplomáticas que hay que suscitar a través de todo esto. Y bueno... Ahora, en Venezuela hay desechos reactivos en los hospitales. ¿Se está tratando bien eso? Como en otros países hay tanta vigilancia, porque como usted dice, la radiación sigue por muchos años. Y hay yodo radioactivo, hay utilizaciones de sustancias radioactivas. Sí, pero eso es muy poca cantidad. Es muy poca cantidad. Claro, hay que saberlo manejar, hay que saberlo manejar. No se puede manejar alegremente un material, un desecho radioactivo en hospitales, por ejemplo, en medicina nuclear. No, no, no se puede dejar en cualquier sitio. Ahora, ¿usted estudió dónde energía nuclear? ¿Dónde estudié? Era el Lowell Technological Institute, el Instituto Tecnológico de Lowell, que después pasó a ser... ¿En Estados Unidos? Sí, en Massachusetts, en Boston. Después pasó a ser la Universidad de Lowell, cuando se unió con Lowell State College y ahora forma parte de la Universidad de Massachusetts. Porque en la Cuarta República hubo muchos militares que fueron a estudiar energía nuclear, físicos nucleares, ingenieros nucleares, geólogos y también gente como usted, civil, que fueron a estudiar y a formarse, ¿no? ¿Cómo no? Sí, 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 hay muchos. O sea, que ustedes pueden reunirse todos. Hay una asociación, creo que... Venezuela, Venezuela tiene capacidad para poder emprender un programa nuclear. Somos pocos ingenieros nucleares y físicos nucleares, pero lo suficiente para poder emprender un programa nuclear. Bueno, muchísimas gracias a Gaspar Dicidoro, ingeniero nucleares.